está listo barreno chequeando el corredor en segunda base el lanzamiento batazo rolling por el campo corto no puede el campo corto la hora pasa sin palabras el jardín izquierdo mandan al corredor hacia el plato viene el disparo el plato entró abajo rayson y de esa forma aruba dramáticamente fabrica su primera carrerita del juego tenía montada pero de hace rato había salido el corredor de primera el robo y el de tercera estaba la expectativa si había un tiro no había tiros y segunda rayson millelangelo está ahí en el pitching box le van a meter el auto en el plato va al que hacer y se va el corredor a segunda y lo van a terminar tocando allá auto en segunda doble play increíble